¡Venga por el sol, no se oye! Que después, ¿qué va a decir mi vieja? Bueno, bueno Dice, para mi compadre El Pánico El Mamá Ese piche bebé El Guito El Maruchan Ese piche Carlillos El Chivo El Johnny El Requena Dice para el Tuzo El Tavo Dice para Nápoles, Colombia Y toda la Sur 3 Sur 3 Sur 3 Para mi compadre Rafinha Y bueno, para el Bles Y para Luisinho El Rey de las Cumbias editadas Para mi compadre, el valente Santa Clarita la Bella Locos de la Sardavia Y bueno, vamos a llegar a ese temita Para mi compadre, el valente Que, bueno, que parece Que parece que se vino de allá De la ciudad de San Luis Potosientes De que fue el concurso del baile Donde participó el oso huepa Y se aventó El pasito de la verga Sí, señoras, sí, señoras Es... ¿Verdad? Bueno, vamos a bailar Espérenme poquito, espérenme poquito Vamos a bailar ese tema que nos dice 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 El guerrilla, el mamá, el pánico, el borrego Luisillo, el rudy El trompo Y el demente, bueno, vamos a bailar Para Luisillo y Sonido a la magia Sonido a la magia, hoy no va a tener miedo Bueno, que teme Que teme los barrios Bueno, que teme los barrios, los llevamos al minito Y andamos con, ya vámonos, ya vámonos Es mucha banda Bueno, pues aquí hay más bandota, eh Y más pesada, más machín Bueno, vámonos a la pista La ocho Tijuana Dice Manichumbo El Richard El Gustavo El Marciel El Huicho El Marras El Tony Y ese pinche volvado Colombia, Nuevo México Amados a la pista, dice Ese pinche cubano Sonido a la pista Sonido a la pista, sonido a la pista Y se vea Y se vea Cha que cha 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 Hay de ahora mi coma el ojito Porque te fuiste Todo el cholo Si yo te quise Chalo 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 Dieciséis Dieciséis Eche ojito Andele Producción es el chiquito Producción es el cheque La unita Picha para el pinche negro Y su esposa Y los niños que acostrase Desde el cuechillo Y ese chiquito Andele 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 Y se vea La salida La magia E Sa 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 Ese mi compadre inglés El ratas El ratas Multerre Dice para mi compadre blanco Y mi compadre lala Y usted Y se vea Y se vea Y se vea Yse vea Y se vea Y se vea El final es 19, dice para los Cholos, 16, el Ojito, el Gola, ese Maylín, y toda la bandera soquitera. Co, 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 co. Peque, co, 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 co. Y los Cholos, 16, el Ojito y el Juan, el Gola, Urro, Colo, Chayni. Todos los band- work, co, 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 co. No se avienten hace poquito para allá, que me dan calor, bueno, vamos adelante, continuamos, para mi compadre Joel, dice Marlos Samañaco, San Huevo, putos, pero bueno, mi compadre, Joel, 100% con la estación de receta, sonido a la raza, Marlos Samañacos, desde que era la raza Sound, bueno, para el Burrito Colombia, un saludote, y bueno, dice, salud, para la banda de los traviesos, de las ruedas locas, el coincide Burrito, dice, el Cainal, el Pato y Huesos, el Mono, el Martín, el Cindy, dice Buripan, el Callagas, el Choque, y el Huilo, ahí nos acompañan, se vuelve pinche pelón, aquí estás pelando, Ponte el tiro ahí con la grabación, para que no se vayan a perder, bueno, vamos a bailar, vámonos, dice, dice para las urtes, hoy presente Bebé, el Bucky, el Pez, el Cuerillo, el Mamá, el Pánico, el Borrego, Luisillo, el Puyi, Roddy, Trompes, y el Demente, bueno, vamos a continuar, el Foto Musical, solamente el Foto Musical. ¡Todo salgando! ¡Sos tres! ¡Sos tres! ¡Sos tres! ¡Sos tres! ¡Sos tres! ¡Sos tres! Venlas para mi compadre el Demente, para el Pánico, el Pájaro y la Pachoquiza, Bueno, para los travieses 18 Para mi copa el Rafa El ratos del barrio Y bueno, hoy queremos llegar también No me abracen tanto No me abracen tanto Nomás díganme los saludos No me abracen, no me agazajen Bueno, dice Dice para El Willon, las arboledas locas Y no los travieses 18 El Callagas, el Burrito El Cañal, el Pijín Tu dedo un poquito más para acá Dice para Chucky El monillo Y toda la banda que me manda Señoras y señores, hoy un cartel de lujo Hoy un cartel de lujo Para mí, para mí en lo personal Es un honor Y un privilegio estar trabajando Hoy nuevamente Con el señor Ramón Rojo Villa Sonido Sonido La Bueno, el papá de los pollitos De todos los sonidos Sí, señoras y señores La crema innata El sonido más popular El sonido El sonido que ha Transcendido Y traspasado las fronteras Unión americana Y no sé con el chiquito más Pero Es el más chiquito Me cae de madre Más popular Y bueno Con gran respeto Hoy enviamos un saludote A él Y a su esposa Y bueno De igual manera A mi compadre Sonido Evers Hoy en esa noche Y también está trabajando Hoy para todos ustedes Y bueno También enviamos un saludote Para él Y para todos Y bueno También para su señora Con todo respeto Bueno Vamos a bailar Vamos a bailar Más en más En el ritmo de cumbia Vamos a bailar En ese temita Que nos dice Para todos ustedes Hoy En esa noche En la presencia De Faraónico Sonido La Raza Y ya casi casi Viene la presencia De Ramón Rojo Sonido La Chaca Así que Vámonos Con más semitas Vámonos con ese temita Que nos dice Más o menos Así Así ¡Cumbia! ¡Cumbia!